Este 27 de octubre se ha fijado como fecha para definir su continuidad en el mundo del boxeo. El pugilista Omar Chávez, en caso de no ganar su pelea, estaría planteándose dejar los guantes. El hijo de Julio César Chávez estará enfrentando en el Parque Revolución al argentino Nicolás Luques, en pelea pactada a 10 rounds en peso medio. De las derrotas se aprende y yo ya he tenido mi lección. Estoy comprometido con mi padre y toda mi familia, con los aficionados en aplicarme 100% en mi siguiente compromiso porque siento que tengo las condiciones para alcanzar una corona mundial, dijo Omar. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com